Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Y Marcos Martínez, de España, Andalucía, para más datos, Granada, para más datos todavía, Granada, tierra soñada por mí, tiene la siguiente pregunta. Marcelo, respecto a eso que estás hablando del trabajo, un consejo, yo como soy novato no entiendo muy bien, pero no consigo darle explicación por qué cuando se pone uno frente al portátil a escribir, hay veces que no, por traer algo, quiero decir, de laburo, como decían ustedes, ¿por qué no se escribe uno nada? ¿Por qué le sienta cualquier cosa que no es capaz de escribir? ¿Es que no sirve para eso? Yo me lo pregunto, ¿es que es normal que pase? Mira, la falta de talento es uno de los factores, no digo que sea tu caso, eso hay que empezar por ahí, porque hay gente que yo le he dicho bien, por acá no va lo tuyo, es muy fácil de detectar, porque hay gente que no tiene amor por la vida, no tiene sentido del asombro, sentido de la sorpresa, del deslumbramiento. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces fuimos juntos al mar? Montón. Montón, hoy no fue como si fuera la primera vez. Un tipo que no vive las cosas así, mejor que se dedique a la relojería, o no sé, a cualquier pelotude, menos de artista, porque bien dijo St. John Peirce que la poesía es hija del asombro, si vos no mantén esa actitud de asombro, está frito. Y la otra, que se junta una cosa con la otra, es la falta de lecturas. Eso es la gente que no tiene talento, o que el poco talento que Dios le dio, no lo hace fructificar. Acá la parábola de los talentos del evangelio es clarísima. Aquellos tres que habían recibido, uno, un talento, el talento era una medida monetaria. Se va el dueño del campo y le deja a tres laburantes, le deja a tres trabajadores, le deja un poco de talento a cada uno. Y bueno, uno que hizo, y metí la plata en el banco, la dupliqué y así. Y este que hizo, y mira, yo, el único talento que me hizo, yo sé lo que hice, lo guardé en un pozo, porque tenía miedo que se me perdiera, ¿no? Y no lo hice fructificar. Bueno, a ese dueño del campo le encajó una patada de lobo, lo puso en el obelisco, más o menos, me explicó. Bueno, eso por un lado. Descartado eso, porque yo le decía, no, me encanta escribir historias, me encanta asombrarme con la vida, ¿viste? Yo tengo talento, he escrito ya un par de cuentos que ganaron un par de concursos, es bárbaro. ¿Qué pasa conmigo? Que no estoy en ese rubro que dijo Marcelo al principio, pero que me siento entregada de máquina y no se me ocurre nada. Bueno, yo te diría una cosa. Agarrá tres libros que tengas a mano. ¿Tenés tres libros a mano ahí, Marco? No, estoy en la habitación. Ah, no, y de tu habitación no tenés libros. A ver, Franco, agarrá. Acá, a ver, mirá, acá me busco algo. Ah, ya sé, ya sé, lo de buscar un adverbio, un sustantivo y un... Claro, exacto, si querés lo hacemos ya mismo. Tirame, Franco, el primer sustantivo que encuentres, o sea, el primer libro. Va. Jefe. Jefe, dale. Me ha agarrado otro libro, sacá el primer adjetivo vengüentes. Militar. Ajá. Y uno más. Dale. Hasta ahora viene fácil, ¿eh? Lámpara. Ah, bueno, aquella mañana no bien se despertó, el jefe militar del cuartel encendió la lámpara y se dijo, a esto se va a dar contando, ¿no? Pero había un chico que era muy díscolo ahí, se llamaba Franco Marín, no quería totalmente. Y así salen las historias, ¿me explico? Bueno, es así la historia. Tenés el sentido del asombro, juntás un poco el poder de asociación y ya tenés el comienzo de un cuento, que hace yo 30 segundos no lo tenía, por ejemplo. Y si tampoco sale nada, después de ese pequeño ejercicio, que podríamos llamar palabra generadora, ¿ok? Por medio de la asociación. Si no sale nada, bueno, ese día es algo que hay que hacer, Marco, agarrar y el tiempo que uno pensaba dedicarle a la escritura, dedicarlo a la lectura. Claro. Sí, eso no es que hago. Exactamente, hay que agarrar y aprovechar eso y chau. Y el cuarto punto, el cuarto punto, no angustiarse. ¿Por qué? Porque uno no es una máquina de escribir. ¿Me explico? No tiene obligación de sacar un libro cada dos, tres años. Sería lo ideal, pero no es obligatorio. Uno no es una máquina de escribir, no es una máquina de componer poemas, ¿viste? Hay que estar muy tranquilo con todo eso. A esto hay que venir como lo que es, como un descanso. Porque si uno lo toma como un trabajo, y bueno, ya bastante trabajo nos da la vida para que tengamos un nuevo trabajo, que es el trabajo de tratar de sacar un cuento delante, ¿viste? Para nada, para nada. Pero tiene que tomar como eso, ¿viste? Yo muchas veces, cuando yo laburaba en oficina, me pasó una vez que no pude salir de vacaciones porque el trabajo que había era descomunal. Bueno, viajé en libros. Me escribió un libro de poemas que titula El viento planea sobre la tierra, un libro de poemas bien relajados. La gente de Gloria dice, ¡Ah, che, qué época linda! La peor época de mi vida fue esa, en cuanto a lo de Gloria se refiere. Eran poemas bien sosegados, taboístas, ¿viste? Con esa onda, ¿viste? ¿Quién iba a sospechar que era en un momento tan jodido de trabajo, no? Así que uno lo tiene que considerar así. Filosofía, por un lado, el asombro, ¿no? El sentido del asombro. Segundo, el sentido de la asociación, el hecho de estar como un pirata al abordaje de lo que es el descubrimiento, ¿no? Como el ir descubriendo. Exactamente, ir descubriendo y a medida que vas descubriendo un comienzo, vas descubriendo a ver cómo era este jefe militar del cuartel que yo estaba diseñando, ¿viste? Así que, bueno, y la otra, no autoexigirse más de la cuenta. Porque una cosa es la disciplina y otra cosa es la esclavitud, que es muy distinto. Hay gente que confunde disciplina con esclavitud. Atenti. Sin disciplina no se ve en ninguna parte. Pero no hay que convertir esa disciplina en un trabajo esclavo. Uy, llegó el sábado, no hice un carajo, voy a presentar. Ahora, Franco dio la pista recién. Franco, yo dije, ¿laburaste? Después de lo que vimos en el cuento a la vez pasada, laburé, pero no estoy para presentarlo. Listo, esa es la respuesta que uno tiene que dar. No hacer las cosas a las apuradas. Y bueno, se lo presento y listo, me lo saco de encima. Esa es la otra. Recuerden aquella enseñanza de Stephen King formidable. En el libro Mientras Escribo, cuando uno de los hijos de él, creo que fue justamente el que salió escritor, que el tipo estaba desesperado por el saxo, ¿viste? Tenía que estudiar saxo, aprender a tocar el saxo y todo. Bueno, el padre agarra con la vista que tiene el mejor saxo del mundo, clases pagas del profesor, ¿viste? Pa, 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 pa. Y estaba todo muy entusiasmado, pero Stephen King decía, yo sabía que nunca iba a ser un buen saxofonista. Pero, ¿por qué? Si tenía un mejor saxo, el mejor maestro. ¿Sabés lo que pasa? Que él tocaba las escalas que le habían encomendado en la clase. Cuando terminaba, guardaba el saxo y lo metía en el ropero. Al otro día lo sacaba cuando tenía que cumplir de vuelta con la tarea. O sea, si te gusta algo, no podés parar de hacerlo. Es más, yo le enseño a, me autodesseño y le enseño a la gente que si vos estás disfrutando mucho de algo, ¿viste aquello que dice hay que irse en la mitad de la fiesta? Si todos los invitados se van en la mitad de la fiesta, la fiesta no decae nunca. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer. Incluso te digo, es una norma de buena educación, ¿no? Irse en lo mejor de la fiesta. Y me explico, voy a parar acá y me quedo con ganas de escribir, me quedo con ganas de meterme en el mar, me quedo con ganas de dar una buena clase de literatura, de hacer el amor, lo que sea. ¿Me explico? Esa es la historia. Porque si vos haces todo eso, todo lo que te gusta, al contrario de la disciplina esclavitud, ¿no? En la otra punta está el automatismo del hacer indiscriminado y bueno, mi abuelo tenía un refrán propio, se tocaba, digamos, la pera y decía, cuando la grasa te llega hasta acá, no le sentís gusto a nada. Así que bueno, ahí está un poco la clave de todo. ¿Es una filosofía de vida? Y claro que sí. Ser escritor es un estilo, no es solo un oficio. Ténganlo en cuenta. Bueno amigos, espero que les haya quedado claro que esto no es ni tan difícil ni tan sencillo. El punto medio siempre. Comenten, compartan, like, suscríbanse. Hasta pronto. Y muchas gracias por llamar la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!